Sí, sí, este, todo es con ese propósito, ¿no? De que nos vamos a debilitar unos momentos después. Pues, este, adelante. Están muy molestos. Es que no me ha respondido lo de Demona. No me ha podido explicar cómo hizo tanto dinero. Entonces, después que nos explique eso, pues ya va a tener mucha autoridad moral, credibilidad. Y si, de pasada, nos explica cómo fue que hizo el montaje. Aquí que vengan a explicarnos cómo fue que hizo el montaje cuando García Luna, cuando agarraron Vallarta. Vamos a, pues, a seguirlos enfrentando porque están muy molestos. Pero hay que limpiar de corrupción el país. Hay que purificar la vida pública. Y esto del Poder Judicial, como tú lo sostienes, por primera vez. Hay autonomía al Poder Judicial. Se les pueden dar todos los argumentos. Que no intervengo, que no, este, era mi candidata la señora Yasmín. Y no intervine. También es importante, porque no creo que se sepa. ¿Quiénes votaron por quién? Entonces yo se los voy a decir. Habían dos candidatos al final. La licenciada Piña y el licenciado Gutiérrez Ortiz Mena. Entonces, por Ortiz Mena votó el presidente de la corte, Arturo Saldívar. Loreta, la ministra Margarita. Aguilar. Más el voto del candidato. Y por la licenciada Piña. Lainez. Ardo. Dayán. Y González Alcántara. Cuatro. Y Yasmín. Voto de la licenciada Piña. Seis. Se quedó. ¿Por qué no lo dicen en los medios? Porque no informan. O dan a conocer solo lo que les conviene. Y ahora, como están en la lanzada en contra nuestra, pues eso no les ayuda en sus esquemas. Maniqueos. De que ellos son los buenos y nosotros somos los malos. T goto. Heripto.